Hola, hoy es uno de los días más tristes de los 14 años de historia de mi canal en YouTube. Y esto se debe a que YouTube me ha escrito, seguramente a ti también, y a mucha gente, diciéndonos que los términos y condiciones del uso de nuestros canales han cambiado. Y cuando me fijé en qué eran esos cambios, pues resulta que ahora van a poner publicidad, monetices o no monetices tus vídeos, o que al menos podrán ponerla. Entonces, yo que había rechazado la monetización de mis vídeos, a pesar de que podría ganar algo de pasta con eso, aunque tampoco creo que me forrase yo con eso, pero yo que había dicho no, yo me niego a ganar un poquito de pasta a base de hacerle tragar anuncios a mis suscriptores y a la gente que ve mis vídeos. Porque me parece un puto insulto. Y no solo me parece un insulto, porque te hagan esperar y te pongan anuncios por aquí y por allá, por los anuncios estos que ponen al principio, que te hacen esperar. Yo la verdad no padezco eso, porque uso el AdBlock desde hace, desde siempre, y cuando voy a casa de colegas y no lo tienen instalado y veo a eso, y te esperas ahí 10 segundos hasta que empiece esto. Pues bueno, no sé si en los móviles se puede usar el AdBlock o no, yo es que el móvil lo uso lo mínimo posible, cuando me llaman voy cagándome en Dios diciendo ¿Quién cojones me llama? Me cago en la hostia. Luego cojo igual a un colega y ah, hola, ¿qué tal? Pero con los Whatsapps igual, en cuanto me llegan, espero que cojones me está mandando, ¿no? Y digo, ah, vale, gracias. Pero así de entrada me molesta un poco, y entonces tampoco lo uso para internet, porque además, yo veo que la gente está muy adicta al móvil, y yo no quiero acabar así. Y yo ya bastante uso el ordenador en casa, internet en el ordenador, como para andar por ahí, y estar pegado al teléfono también, con internet. Entonces yo ni entro en Facebook, ni YouTube, ni hostias de estas aquí, y me dicen, haz con Instagram, no sé qué yo sé, para pasarme la vida pegado al puto móvil, ¿sabes? Y entonces yo, exceptuando cosas que necesito saber ahora, qué significa retruécano. Ahora, en la cola del supermercado, retruécano, retruécano, y el de atrás es un recurso literario que ya no me acuerdo, yo tampoco, retruécano, retruécano, retruécano. En esos casos, pues puedo usar internet, pero procuro evitarlo para no acostumbrarme. Si me voy a la acampada, estoy tres días por ahí, yo uso el móvil, digo, como los de antes, como los que no eran smart, pues igual, ahí. Y he apagado muchas veces. Todo esto era para decir que... Ah, que no sé si en YouTube, en el móvil, la gente puede bloquear los anuncios. En cualquier caso, es posible que a partir del 1 de junio, veas anuncios en mis vídeos, o al principio de mis vídeos, o al lado de mis vídeos, o no sé cómo carajo van a hacer estos, y no pienses que yo me he vendido por cuatro duros permitiendo que multinacionales de mierda pongan sus anuncios alrededor de mis vídeos preciosos. Que, por cierto, he hecho uno hace unos días que pocos habéis visto y os jodéis, porque es magnífico. Se llama Los castillos de la ciencia, y es uno de los vídeos que menos se han visto en los últimos no sé cuántos meses. Y te lo pierdes, porque está muy bonito. Pues nada, eso, que yo lamento muchísimo que YouTube haya tomado esta deriva. La verdad es que era previsible cuando empezó ahí en el 2006, o así, que fue cuando yo empecé a subir vídeos también. Era todo gratis, todo sin anuncios, no sé qué, no sé cuánto, y yo le dije... Ningún capitalista trabaja por amor al arte ni por ayudar a los demás. Así que... Bueno, pues ha ido ocurriendo un poco lo que me esperaba, pero... Pero ya que pongan anuncios en mis vídeos, en mis vídeos... Hombre, que tengo... Yo tengo... Un prestigio, tengo un... Un nombre, tengo... Me llamo Andrés Olo. Y nada, pues eso. Lamento si al final acabo siendo un pedazo de mierda más con anuncios así a mi alrededor. No es algo que yo he buscado. Si hacen eso, es posible que diga... Bueno, pero si hacéis eso igual, yo igual intento monetizar más vídeos, que no... Mis vídeos, que no he monetizado a ninguno, pero... No sé yo, no sé yo. La burocracia me rompe la cabeza y muchas veces acabo gastándome pasta extra que no es que me sobre, porque la burocracia me rompe tanto la cabeza que me cuesta llamar a Movistar y decirle... Mira que el contrato este me estáis cobrando de más. Pues me hace sentir tan mal que a veces pierdo pasta como un gilipollas. Bueno, en este caso no sé si es posible que esté perdiendo pasta como un gilipollas, no tengo ni idea. Pero hasta ahora tenía una motivación que era respetar a mis suscriptores y a la gente que ve mis vídeos por medio de evitarles el tragar anuncios. Pero bueno, yo me he puesto no solo mi forro polar habitual, sino otro forro polar que seguramente muchos habéis confundido muchas veces con este, diciendo siempre estás con el mismo forro. Pues la verdad que sí, casi siempre estoy con este forro. Pero... a veces estoy con este forro. Yo estoy con los dos por tener doble capa para protegerme de la mala hostia que hay en el ambiente y que me puede atacar por el temita este de los anuncios. Incluso dicen que igual hay que pagar por ver cierto contenido. Que yo me lo temía, pero pensaba que era un temor de estos infundados, exagerados, es una preocupación alucinatoria y no premonitoria. Bueno, muchas gracias por tu atención. Que además es gratis, tú me la das gratis. Te lo agradezco muchísimo. Yo como de ella. De hecho, hoy acabo de cenar de cenar y he tomado atención con... no me acuerdo más, pero estaba delicioso. Espero que estés muy bien. Espero que mi canal siga siendo lo que era o algo parecido o no, para nada, o no estoy seguro. Bueno, hola, ¿qué tal? Nada, que repito, muchas gracias por tu atención y no sé qué, lo lamento mucho por los anuncios, la verdad es que no sé qué, tengo un forro colar, tengo otro forro colar, todo eso. Lo repito de nuevo o ya está, ya está. Lo repito de nuevo